Como parte de la colecta anual de Cruz Roja Mexicana, realizada con el fin de conseguir fondos para el equipo y mantenimiento de las unidades, Petróleos Mexicanos realizó un donativo en efectivo a esta institución para apoyar el cumplimiento de su noble labor. Sin embargo, desde marzo del presente año, la institución señaló haber dejado de recibir el combustible para las unidades que Pemex aportaba, por lo que desde entonces la institución ha tenido que controlar sus gastos. El presidente de la Cruz Roja en Salamanca, José María Rostro Fernández, declaró que aún no reciben el apoyo económico que Pemex destina, lo que afecta a la corporación y sus labores. No sé, porque esos fondos se recogen, luego se envían a México, en México se entregan a la Cruz Roja Central y luego se supone que ya remite a nuestro Estado y luego de nuestro Estado, pues somos muchas delegaciones. Los que tenemos derechos son las delegaciones en donde hay instalaciones de Pemex, donde no, no tienen derecho. Entonces estamos en ese proceso. Así como la solicitud de combustible, no se atendió dejando al aire el abastecimiento de las unidades. Tampoco el fondo destinado para la institución ha sido resuelto, por lo que el encargado de Cruz Roja aseguró que seguirán gestionando para resolver cuándo y cuál será la cantidad que se destinará para este periodo. La afectación principalmente reside en la atención a las emergencias de los ciudadanos, ya que en cualquier contingencia la Cruz Roja brinda la atención de servicios de urgencias a todos los puntos del municipio. Actualmente la delegación cuenta con alrededor de 10 unidades. Cabe destacar que no solamente se necesita el combustible, sino también el material médico que se utiliza en cada una, además de contar con un centro médico en sus instalaciones. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.